Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, estamos acá en un nuevo video Que vamos a estar viendo el día de hoy Les traemos otro capítulo de esta sección que les gusta, que les encanta, que les enciende Hoy vas a traer 3 mini mods para Minecraft que la verdad que están muy buenos 3 recomendaciones mías que van a querer estelarse a su mundito pepepepepe pero ya Así que vamos con el video A ver, a ver, a ver, a ver El primer mod está muy pero que muy piola amigo mío ¿Qué nos va a traer este mod? Este mod es un mod muy útil que te va a servir para poder farmear algún que otro item Que a ver, no son complejos de encontrar pero la verdad que siempre vienen bien ¿A qué me refiero con esto? Te vienen estos items, ¿sí? Primero que nada, hay muchos tiers de estos items Por ejemplo, está este que es el básico, está el iron, está el de oxidiana Y cada uno tiene su duración y su eficiencia Por ejemplo, este es el más eficiente de todos Te viene carnada, que la carnada siempre viene pero que muy muy bien Pero el item más importante son estas redes y este Que se craftea muy pero muy fácil Con una tolva, un cofre y un poco de maderita Y las redes también se craften bastante bastante fáciles Esta es la básica y después están todas las demás que son muy sencillas ¿Qué hacemos con todo esto amigo mío? Venimos acá al agua, literalmente tiene que ser en el agua Y lo colocamos acá, ahí, ni más ni menos Y ponemos la red ahí amigo mío ¿Qué va a hacer esta cosa? También como dije le podemos poner carnada Esta por ejemplo se consigue solamente en creativo Le ponemos la carnada Le ponemos esto, que esto la verdad que no tengo la menor idea que es Y esta red nos va a ir farmeando items Nos va a ir farmeando cositas Que vamos a encontrar no solamente en el océano Sino también en cofres y cosas así Por ejemplo, ahora me dio arena Esta arena no vale nada Pero ponerle que vos estás haciendo una granja o algo O necesitas mucha arena para tal construcción Esto al fin y al cabo, mientras vos estás jugando Te va a ir farmeando items Ahora nos va a dar otro item por ejemplo Cuando esta barrita se llene nos va a dar otro item A ver que nos va a dar otro arena Bueno no pasa nada La durabilidad de estas cosas Y las cosas que te pueden dar son muy al azar O sea que te pueden dar desde todo Obviamente si vos empezás a meter a mansalva Por acá, por acá, por acá Y te haces una granja de estas cosas Te vas a literalmente chetar de todo Lo que va a ir corriendo el mar Lo cual siempre lo hace muy interesante Porque como digo Te puede llegar a aliviar mucho el trabajo Vamos a poner una de cada una Acá yo ya tengo preparada Mi pequeña área de items Que me van a ir agarrando poco a poco Y este fue el primero que pusimos Por ahora ya tengo un par de palitos Grava y un poco de arena Y acá también tengo un poco de grava Y van a ir agarrando cositas Que quien quiera que no Todo suma Mirá, también un poco de arcilla Y este por ejemplo Que son las hojas verdes Me dio un pez globo Que a ver Ni más ni menos Que te dan por lo menos comida también Así que esto viene bárbaro Vamos a dejarlo por ahí Y al final del video Vamos a ver todas las cosas Que capturamos Amigo mío Otra cosa que también me había olvidado decir Este pequeño item Nos dice que tan eficiente es La zona donde lo pusimos Por ejemplo Esta zona no es muy efectiva Que digamos Como vemos en el costadito Tiene menos 75 de eficiencia Así que No es muy eficiente La zona que elegimos Pero bueno, no pasa nada Calculo que mientras más abajo hay Mientras más abajo vayamos Mejor va a ser la zona Vamos a poner uno acá abajo Para hacer la misma prueba Al final del video Vamos a colocar uno de estos Y mirá Este tiene más 45% de eficiencia Así que este nos va a dar Más cosas ahí abajo Así que Vamos con el siguiente mod Este mod la verdad que creo que También es muy útil Más que nada porque Creo que son las cosas Que faltan que agreguen A Minecraft a futuro Porque literalmente Hay muy pocas Bueno, a ver Estamos en la versión 1.18 Actualmente Y hay bastantes más cosas Que dan luz En el juego Pero antes no había tantas Pero ahora que lo pienso Hay un poco más Pero bueno, a ver No viene de más No viene mal ¿De qué estoy hablando? Este mod te agrega luces Ni más ni menos luces Luces de diferentes estilos Luces de diferentes maneras Que para decorar Siempre vienen muy Pero... Uh, me loco es este palo Siempre vienen muy Pero que muy bien Por ejemplo Este debe ser un poste Sí, amigo Esto para las aldeas Debe quedar muy bonito Si nosotros ponemos de noche Vamos a poder colocar Las distintas luces Que, amigo Literalmente quiero hacer Un paquete de mod Con estas luces Vamos a poder iluminar Todas las distintas zonas Que tenemos Y vamos a tener Diferentes tipos de luces Amigo mío Que vamos a poder colocar Desde la pared En distintas posiciones Tenés luces para el techo Y para el piso Después tenés bombillas Bastante simples Que estas creo que Son mis favoritas, eh Estas y estas de acá abajo Creo que son mis favoritas De pared también tenemos Para poder decorar Un poco las paredes Paneles luminosos Que estos están muy Pero que muy falleros También, amigo mío Estos están muy Pero que muy bonitos, eh Y también tenemos losas Las losas luminosas Que creo que esto Para poder hacer Algún proyecto grande Y todo Y tener todo bien iluminado Creo que está muy pelado Incluso como pared También podrías llegar A servirte, amigo mío Que no sé cómo hice recién Para ponerlo de costado Pero se me puso de costado Ustedes lo vieron Ahí, mira Ahí pude ponerlo de costado Ahí pude Creo que como pared También quedaría Muy, pero que muy bien Amigo mío Y aparte de todo esto Tenemos bloques luminosos Que estos bloques Creo que me coparon bastante Más que nada Porque son bloques De muchos colores Que van a dar luminosidad Bueno, este no da nada De luminosidad Pero algo debe de dar, ¿no? No, no da nada Se ve que está apagado Bueno, estos dos Se ven que no dan nada Pero los demás Deben de dar algo De luminosidad Sí, bastante Bueno, algunos no dan Pero otros se ve que sí Capaz que porque algunos Son más oscuros que otros O posiblemente sean Su versión apagada O capaz que hay que Prenderlo con Raptor Que también puede llegar a ser Pero tenés bloques De muchos colores Que van a dar mucha Pero que mucha luz Lo cual siempre nos viene Bárbaro, amigo mío Porque para hacer Algún que otro proyectito Esto está muy Pero que muy bueno Así que Sin nada más que decir Este es lo que te agrega el mod Te agrega luces Que, a ver Como dije recién No hay tantas opciones Para iluminar En Minecraft Así que esto siempre viene Bárbaro Esto siempre viene Bien Así que Vamos con el siguiente Mad A ver Este mod La verdad es que Me gustó bastante Todavía no pude ver Lo que te agrega O sea, sé que te agrega Pero todavía No lo vi por el mapa Spawnear Normalmente Pero sí pasa Lo sé porque Lo he visto En la review Pero sí pasa Porque debería de pasar Es una probabilidad Un poco baja Pero debería ser Bastante común Encontrarlo ¿Qué te agrega este mod? Te agrega zombies O sea, sin más Sin menos Zombies Pero zombies Con una particularidad Bastante rara A ver si podemos Spawnearlo nosotros Te agrega zombies Gigantes Amigo mío Pero estos zombies gigantes Creo que no están Bugueados Como los que podemos Spawnear nosotros Con el summon Creo que estos Se mueven Si nosotros agregamos Un aldeano Debería ir a atacarlo El zombie Mirá, mirá, mirá 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 Es una probabilidad De una a veinte De que estos zombies gigantes Se spawneen O sea que uno De cada veinte zombies Va a apoyar Como zombie gigante Lo cual siempre lo hace Píbala Porque estos zombies Existen en Minecraft Vanilla Pero son inútiles En cambio Estos se mueven Y actúan como un zombie Totalmente normal Y común Pero gigante Imagínate Tener una mascota De zombie gigante Bueno, sería muy piola eso Sería muy bueno Y como dije Uno entre veinte Vamos a poner gigante Vamos a ver si podemos Encontrar otro zombie gigante Ah, mirá Este fue gigante Exactamente Y son bastante comunes O sea, uno entre veinte No es poco Son bastante comunes Así que esto es lo que Te dará el mod Zombie gigante Es que siempre vienen bien Un mod hostil Siempre viene bien Así que vamos a ver El primer mod A ver que tantas cosas Atrapó A ver que tantas cosas Atraparon nuestras queridas Trampitas, amigo mío Igual no estuve tanto tiempo Habrá estado unos Diez minutos Veinte minutos Y estas trampitas Habrán estado durante Veinte minutos máximo A ver que atraparon Bueno, a ver Diez de arena Cuatro grava Palos Y un poco de tierra A ver, no es mucho Pero mirá Este atrapó una papita de oro Este atrapó un poco de cosas No es mucho Pero a ver En veinte minutos Es algo, onda Tipo, es algo Y estos no son eficientes Recordemos que este tiene Muy poca Mirá, este atrapó un libro Con protección tres A ver, ni tan mal Este atrapó uno de cuero Pescados Y a ver Atrapan cosas interesantes Pero hay que tener un poco de suerte Y vamos a ver el de acá abajo Que este abajo tenía Mucha más eficiencia Que todos los demás ¿Dónde estás, amigo mío? Ok, este de acá abajo Tenía mucha más eficiencia A ver, ¿qué atrapó? Bueno, atrapó casi igual Este está un poco menos igual Pero Es algo para dejarlos Farmeando un buen rato Mientras haces otra cosita Mientras haces tu casa Te viene bien Y un libro de protección tres Significa que nos pueden tocar Cosas encantadas Bastante, bastante picadas Y Casi el inicio de tu partida O sea, que siempre viene bien Así que bueno, amigo mío Estos fueron los tres mods Que les traigo día a hoy Espero que les hayan gustado Y si es así Si les gustó al menos uno de estos Espero que me dejen un buen like Que se suscriban a este canal Y que lo compartan con sus amiguitos Con sus amiguitas Y con toda la gente que lo quiera compartir Sin nada más que decir Espero que hayan disfrutado el video Que nos vemos en el próximo video El próximo directo O la próxima vez que nos vemos Y bueno Que espero que realmente les haya gustado Y les hayan servido ¡Gracias!